Vamos a seguir enfrentando los hechos criminales, es nuestra principal preocupación y ocupación. Te lo comento con toda mi autenticidad y vamos a pacificar el país. Es el gran desafío, el gran reto y se tiene que acabar la impunidad y en tu caso en particular que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas así, a ciencia cierta, de que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder. Es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales y haya castigo, sea quien sea. Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares. Yo ya no me pertenezco, yo tengo una misión que cumplir y yo no le voy a fallar al pueblo.